CELULA Frase, 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 firmar, placa, firmar, placa, firmar, placa, peligro, brigo, peligro, brigo, peligro. Perigo, peligro, brigo, agudo, afiado, agudo, afiado, agudo, afiado. Restaurante, 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 restaurante. Mermelada, gelaya. Mermelada, gelaya. Mermelada, gelaya. Mermelada, gelaya. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Bastante, bastante. Guante, luva. Guante, luva. Guante, luva. Guante, luva. Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Débiles Fraco Célula 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 Frase Frase. 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 Firmar. Placa. Firmar. Placa. Peligro. Brigo. Peligro. Brigo. Agudo. Afiado. Agudo. Afiado. Restaurante. 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 Mermelada. Geleia. Mermelada. Geleia. Bastante. 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 Guante. 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 Luva. Débiles. Fraco. Débiles. Fraco. Deseo. 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 Desajo. Deseo. 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 Murcielago. Bastão. Murcielago. Bastão. Murcielago. Bastão. Murciélago Bastão Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Tono Arremesso Tono Arremesso Tono Arremesso Tono Arremesso Grito 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 Enojado Louco Enojado Louco Enojado Louco Enojado Louco Tablero Borda Tablero Borda Tablero Borda Tablero Borda Cámara 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 Partida Partido Partida Partido Partida Partido Partida Deseo Desajo Deseo Desajo Murciélago Bastão Murciélago Bastão Cambiar Interruptor Cambiar Interruptor Tono Arremesso Tono Arremesso Grito 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 Enojado Louco Enojado Louco Tablero Borda Tablero Borda Cámara 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 Respuesta. Atención. 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 Vaso. Vidro. Vaso. Vidro. Vaso. Vidro. energía 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 gracioso engraçado gracioso engraçado gracioso Engraçado Gracioso Engraçado Oler Cheiro Oler Cheiro Oler Cheiro Oler Cheiro Completar Completo Completar Completo Completar 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 Completo Aceitar 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 Sensato 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 estereo 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 Respuesta. 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 Atención. 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 Vaso. Vidro. Vaso. Vidro. Energia. 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 Gracioso. Engraçado. Gracioso. Engraçado. Oler. Cheiro. Oler. Cheiro. Completar. Completo. Completar. Completo. Aceptar. Aceitar. Aceptar. Aceitar. Sensato. 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 Estéreo. 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 Nunca más. Não mais. Nunca más. No más. Nunca más. No más. Nunca más. No más. Concentrado. 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 Grave. Serio. Grave. Serio. Grave. Serio. Grave. Serio. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. Aceita. De acuerdo. aceita conexión 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 fármaco droga fármaco droga fármaco droga admático droga posición 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 negativo negativo máscara máscara taller oficina 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 Oficina. Nunca más. Não mais. Nunca más. Não mais. Concentrado. 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 Grave. Sério. Grave. Sério. De acordo. Aceita. De acordo. Aceita. Conexión. Conchão. Conexión. Conchão. Fármaco. Droga. Fármaco. Droga. Posición. Posição. Posición. Posição. Negativo. 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 Máscara. 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 Taller. Oficina. Taller. Oficina. Compañero. 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 Parseiro. Oscilación. Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Balanço. Oscilación. Balanço. Nacimiento. 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 A. Para. A. Para. También. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Arriba. Acima. Arriba. Acima. 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 I. 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 Libro. Libro Compañero Compañero Oscilación Balanço Nascimento Nascimento A Para También Também 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 Arriba Acima Arriba Acima Calentar Calentar Que Luroso Calentar Que Luroso Tu Tu Você Tu Você I I I I I Libro 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 Cerrar Perse Cerrar Perse Cerrar Perse Cerrar Perse Marcar Marcar Discar Marcar Discar Marcar Discar Dibujar Dibujar Escucha Escucha Poner Poner Canta 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 Sentar Así que Assim Así que Assim Así que Cerrar Cerrar Perto Cerrar Perto Dibujar Dibujar Deseñar Escucha Usu Escucha Usu En 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 Poner Colocar Poner Colocar Responder 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 Canta Cantar. Canta. Cantar. Sentar. 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 Así que. Así que. Así que. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. Estar. Ficar de pé. La. A. La. A. La. A. La. A. Juntos. 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 Trabajo. Trabalhos. Trabajo. Trabalhos. Trabajo. 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 Papel Función Papel Función Papel Función Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Compartir Compartilhar Culpa Característica Característica Pelo Cabelo Pelo Cabelo Pelo Cabelo Pelo Cabelo Prova 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 Estar Ficar de P Estar Ficar de P La La A La A Juntos 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 Trabajo Trabajo Trabalhos Trabajo Trabajo Trabalhos Papel Função Papel Função Compartir. Culpa. Característica. Característica Pelo Prueba Fabricante Fabricante Nube Basura Guía Intento Public Médico 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 Salvaje 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 Ingeniería 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 Engenharia Genético 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 Seguro Definitivamente Seguro Definitivamente Seguro Definitivamente Seguro Definitivamente Fabricante 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 Nube Nuvem Nube Basura Lixo Basura Lixo Guia 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 Intento Tentativa Intento Tentativa Médico 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 Engen 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 soplo, golpe, soplo, golpe, soplo, golpe respirar, 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 respirar ano geneticamente 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 rana 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 rasgo traço traço Trasgo. Rasgo. Trasgo. Rasgo. Trasgo. Tarro. Pot. Tarro. Pot. Tarro. Pot. Tarro. Pot. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trencar. Bloquear. Trencar. Bloquear. Trencar. Sangre. 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 Muestra. Amostra. Soplo. Golpe. Respirar. Ano. Geneticamente. Geneticamente. Rana. Rã. Rana. Rã. Rasgo. Traço. Rasgo. Traço. Tarro. Pot. Tarro. Pot. Bloquear. Trancar. Bloquear. Trancar. Sangre. 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 Muestra. Amostra. Muestra. Amostra. Amostra. Héroe. 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 Hobby, passatempo. Dolor, dor, dolor, dor, dolor, dor, dolor, dor. Pie, 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 pie. Rodar, vista, rodar, vista, rodar, vista. Calma. Esperanza. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Carrera. Corrida. Ninguno. Ninguno. Nay. Ninguno. Nay. Ninguno. Nay. Héroe. Herói. 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 Barra. Cajado. Hobby. Passatempo. Hobby. Passatempo. Dolor. Dor. 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 Pé. 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 Carrera, corrida, carrera, corrida, ninguno, nei, ninguno, nei, enviar, postar, enviar, postar, enviar. Postar, subterraneo, metrô, subterraneo, metrô, subterraneo, metrô, proyecto, 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 proyecto. proyecto proyecto calidad 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 importar importa importar importam Importar Importan Importar Importan Comida Refeição Comida Refeição Comida Refeição Comida Refeição Turista 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 globo globo estado paquete 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 pecoz enviar postar postar subterráneo metrô subterráneo metrô projecto 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 x 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 Calidad. Qualidad. Importar. Importam. Importar. Importam. Comida. Refeição. Comida. Refeição. Turista. 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 Globo. Balão. Globo. Balão. Estado. 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 Paquete. Pecote. 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 Sonreir. Sorriso. Sonreir. Sorriso. Sonreir. Sorriso. Sonreir. Sorriso. Advertir. 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 advertir campana campanha campana 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 sello carimbo sello carimbo sello carimbo sello carimbo paloma pombo paloma pombo paloma paloma pombo evitar 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 evita evitar evita evitar evita unir 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 elección 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 Elección. Miembro. Parlamento. 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 Sonreír. Sorriso. Sonreír. Sorriso. Advertir. 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 Campana. Campaña. Campana. Campaña. Sello. Kerimbo. Sello. Kerimbo. Paloma. Pombo. Paloma. Pombo. Evitar. Evita. Evitar. Evita. Unir. 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 Elección. Elección 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 Miembro 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 Parlamento 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 Abuso Abuso Abuso. Representar. Nombrar. Nomear. Nomear. Nombrar. Nomear. Nombrar. Nomear. Monstruo. Mostro. Monstruo. Mostro. Monstruo. Mostro. Monstruo. Mostro. Ráspero. Ruz. Ráspero. Ruz. Abul boot 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 bootrs boot 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 boot, bikingо LÍNHA FILA LÍNHA FILA LÍNHA PROPÓSITO 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 EMBARAZADA Grávida Embarazada Grávida Embarazada Grávida Embarazada Grávida Abuso 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 Separación 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 Representar 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 Nombrar Nomear 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 Monstro Monstruo 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 Áspero Rude Rude Áspero Rude Explosión 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 Fila Fila Línea Filo Línea Propósito 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 Experimentar. Asistencia. ASISTENCIA ASISTENCIA FRACASO FALHA FRACASO FALHA FRACASO FALHA FRACASO FALHA EXITOSO BEM SUCEDIDO EXITOSO BEM SUCEDIDO EXITOSO BEM SUCEDIDO EXITOSO BEM SUCEDIDO PERRITO CACHORRO PERRITO CACHORRO PERRITO CACHORRO PERRITO CACHORRO JUNTO A AO LADO JUNTO A AO LADO JUNTO A AO LADO JUNTO A AO LADO AMANECER AO VURCER AMANECER AO VURCER AMANECER AO VURCER AMANECER AO VURCER Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Ladrar Latido Cueba Caverna Cueba Caverna Cueba Caverna Cueba Caverna Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Aumento Levantar Experimentar 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 ASISTÉNCIA 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 FRACASO FALHA FRACASO FALHA EXITOSO BEM SUCEDIDO EXITOSO BEM SUCEDIDO PERRITO CACHORRO PERRITO CACHORRO JUNTO A AO LADO JUNTO A AO LADO AMANECER ALVORCER AMANECER ALVORCER LADRAR LATIDO LADRAR LATIDO CUEVA CAVERNA CUEVA CAVERNA AUMENTO LEVANTAR AUMENTO LEVANTAR MUERTE 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 Trampa, lazo, dedicar, dedicar. Trampa, dedicar, 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 cabecear, acende com a cabeça. 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 Maior, mais velho. Maior, mais velho. Maior, mais velho. Cortes, educado. Cortes, educado. Cortes, educado. Hacia atrás. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Confundir. 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 Entender mal. Entender mal. Entender mal. Quechar. Reclamar. Quechar. Reclamar. Muerte. Muerte. Morte. Muerte. Morte. Morte. Trampa. Lasu. Trampa. Lasu. Dedicar. Dedicar Cabecear 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 Mayor Mais velho Mayor Mais velho Cortes Educado Cortes Educado Hacia atrás Para trás Hacia atrás Para trás Confundir 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 Entender mal Interpretar mal Entender mal Interpretar mal Quejar Reclamar Quejar Reclamar Cliente 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 Gerente 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 pulgar 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 ya sea sí ya sea sí ya sea sí ya sea C, falta, 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 lanzador, jaj, lanzador, jaj. Lanzador, jaj, susto, 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 susto. Automóvil, 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 automóvil. Automóvil, automóvil, automóvil. Contaminación, poluição, contaminación. Poluição, poluição, contaminación. Poluição, órgano. Órgão, órgano. Órgão, órgano. Órgão, órgano. Órgão. Cliente, cliente. Cliente, cliente. Gerente, gerente. Gerente, gerente. Pulgar, 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 pulgar. Ya sea, sí, ya sea, sí. Falta, 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 falta. Lanzador, jarro, lanzador, jarro. Susto, 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 susto. Automóvil, automóvil. Automóvil, automóvil. Contaminación, poluição, contaminación. Poluição, poluição. Órgano, órgano. Órgano, órgano. Órgano, órgano. Pantalla, tela, pantalla, tela, pantalla, tela, dispositivo, 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 dispositivo. dispositivo dispositivo eco 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 frecuencia 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 Frecuencia. 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 Silencio. Silencioso. Silencio. Silencioso. Silencio. 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 Silencioso. Sacudir. Mes. Sacudir. mes, sacudir, mes, sacudir, mes, indicar, 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 A no ser que Intentar 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 Enfermedad Doença Enfermedad Doença Enfermedad Doença Enfermedad Doença Pantalla Tela Pantalla Pantalla Tela Dispositivo 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 Frecuencia Frecuencia Silencio Silencioso Silencio Silencio Silencioso Sacudir 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 Mes Indicar 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 A no ser que 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 Intentar 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 Enfermedad Doença Sufrir Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Arma 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 Poder Poder, 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 contaminar, poluirse, contaminar, poluirse, contaminar, poluirse, contaminar, poluirse. CRECIMIENTO RÁPIDO RÁPIDO PÍLDORA COMPRIMIDO MARINA MARÍNHO SOFRA SUFRIR AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE ARMA 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 PODER 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 CONTAMINAR PULUIRSE CONTAMINAR PULUIRSE PULUIRSE RÁPIDO RÁPIDO PÍLDORA COMPRIMIDO PÍLDORA COMPRIMIDO MARINA MARÍNHO 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 PRECIO 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 PRÉS ROMPECABEZAS ENIGMA ROMPECABEZAS ENIGMA ROMPECABEZAS ENIGMA ROMPECIBZAS ENIGMA Piloto Filete Bis Filete Bis Filete Bis Filete Bis Rascacielos Arranha seu Rascacielos Erranha seu Rascacielos Erranha seu Rasca cielos Arranha seu Diseño Deseño Diseño Deseño Deseño Desenhar Desenho Desenhar Ingeniero 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 Habilidad 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 Negocio Un negocio Negocio Un negocio Negocio Un negocio Negocio Un negocio Graduado 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 Universidade Faculdade Universidade Faculdade Universidade Faculdade Universidade Faculdade Rompecabezas Enigma Rompecabezas Enigma Piloto 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 Filete Bif Filete Bif Rascacielos Arranha seu Rascacielos Arranha seu Diseño Desenhar Diseño Desenhar Ingeniero Ingenheiro Ingeniero Engenheiro Habilidad 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 Negocio Negócio 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 Graduado Universidad Universidad Faculdade Universidad Faculdade Éxito Sucesso Éxito Sucesso Éxito Sucesso Cáscara Concha Cáscara Concha Cáscara Concha Dificultad 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 Prisión. Plantar. Ferro. Plantar. Ferro. Plantar. Ferro. Plantar. Ferro. Envolver. Embrudo. Envolver. Embrudo. Envolver. Envolver. Embrudo. Joyería. Joalhería. Joyería. 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 Joyería Tarta Torta Tarta Torta Torta Tarta Torta Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Asustar Amgrontar Borrador Esboço, projeto Borrador Esboço, projeto Borrador Esboço, projeto Borrador Esboço, projeto Éxito Sucesso Éxito Sucesso Cáscara Concha Cáscara Concha Dificultad Dificultad Dificuldade Prisión 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 Planchar Ferro Ferro Planchar Ferro Envolver Embrulho 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 Jog режим Joería Joyería 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 Tarta Torta Tarta Tarta Torta Asustar. Amedrontar. Asustar. Amedrontar. Borrador. Esboço, proyecto. Borrador. Esboço, proyecto. Idioma. 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 Fuerza. Forza. Fuerza. 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 Forza. Toro. 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 Toro Opinión Oveja Oveja Recibo Arquitecto Población Submarino Submarino Sexo Idioma Fuerza Toro Opinión 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 Oveja 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 Recibo 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 Arquitecto 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 Población Ploação Población Ploação Submarino 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 Sexo Profundo 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 atractivo 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 isla, 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 illa, parecer, perez, 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 apretado, justa, apretado, justa, apretado, justa, apretado, justa, mitad, 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 imaginación, 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 sobre sobre relativo sobre relativo sobre relativo pueblo aldeia pueblo aldeia pueblo aldeia Pueblo Aldeia Profundo 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 Atractivo Atraente Atractivo Atraente Isla Ilha Isla Ilha Parecer Parece Parecer Parece Apretado Justa Apretado Justa Mitad Metad 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 Imaginación 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 Hasta que Até Hasta que Até Sobre Sobre Relativo Sobre Relativo Pueblo Aldeia Pueblo Aldeia Coop Coopera 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 Agencia. Público. Amfitrión. Hospedeiro. Hospedeiro. Amfitrión Hospedeiro Orgullo Relación 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 Relацион Valioso 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 Amistad Honestidad 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 Tradicional Cooperación 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 Agencia 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 Público 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 Amfitrión Hospedeiro Amfitrión Hospedeiro Orgullo 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 Relación 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 Valioso 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 Amistad Amizad Amistad Amizad Honestidad 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 Tradicional Tradicional, tradicional, tradicional Tema, tópico Tema, tópico Tema, tópico Tema, tópico Princesa, princesa Princesa, fábula, hada. Pastor, pastor, pastor. Cuento. Cuento 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 Lobo 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 Baloncesto Básquetball baloncesto básquetbol baloncesto básquetbol baloncesto básquetbol discrepar discuridar discrepar discuridar discrepar discuridar discrepar discuridar Matrimonio. Casamiento. Matrimonio. Casamiento. Matrimonio. Casamiento. Matrimonio. Casamiento. Tema. Tópico. Tema. Tópico. Princesa. Princesa, 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 fábula, 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 hada, fada, hada, fada, pastor, pastor. Pastor, cuento, 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 lobo, 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 baloncesto, basquetbol, baloncesto, basquetbol, discrepar, discordar, discrepar, discordar, matrimonio, casamento, matrimonio, casamento, nuez, nosh, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, inferior, fondo, parte superior, topo, parte superior, topo, palacio, 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 abeja, 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 Arreglo. Arreglo. Aro. Actuación. Desempeño. Referir. 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 Apoio. Apoio, suporte. Apoio. Apoio, suporte. Apoio. Apoio, suporte. Apoio. Apoio, suporte. Nued. Nóis. Nued. Nóis. Fondo. Inferior. Fondo. Inferior. Parte superior. Topo. Parte superior. Topo. Palacio. 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 Aro. Actuación. Desempenho. Actuación. Desempenho. Referir. 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 Apoyo. Apoyo, suporte. Apoio. Apoio, suporte. Envío. Despacho. Envío. Despacho. Envío. Despacho. Envío. Despacho. Correctamente. Devidamente. Correctamente. Devidamente. Correctamente. Devidamente. Correctamente. Devidamente. Ducha. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Ducha. Cheveiro. Ninguna Trimestre Círculo 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 Ménsaje Ménsaje Explorar 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 Marinheiro 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 Expedición Expedición Envío Envío Correctamente Devidamente Correctamente Devidamente Ducha Cheveiro Ducha Cheveiro Ninguna 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 Trimestre 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 Círculo 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 Mensaje 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 Explorar Marinero Expedición 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 Líder 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 Científico 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 tormenta tempestad tormenta tempestad tormenta tempestad tormenta tempestad enterrar 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 vela vela salado separar separado 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 recordar lembrar recordar lembrar recordar lembrar brilhar brilho brilhar brilho brilhar brilho 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 Líder. Científico. 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 Tormenta. Tempestade. Tormenta. Tempestade. Enterrar. 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 Vela. 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 Salado. Salgado. Salado. Salgado. Separar. Separado. Separar. Separado. Recordar. Lembrar. Recordar. Lembrar. Brilhar. Brilho. 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 Volver a Escribir. Reescrever. Volver a Escribir. Reescrever. Contorno. Esboço. Contorno. Esboço. Contorno. Esboço. Contorno. Capitulo. 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 arma de fuego establecer 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 negligencia 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 de miedo. Assustador. De miedo. Assustador. De miedo. Assustador. De miedo. Assustador. Curioso. 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 Ordenar. 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 Único. Súspiró. 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 Capítulo. Pistola. Establecer. Negligência. 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 De medo. Assustador. Curioso. Curioso. Ordenar. 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 Único. 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 Suspiro. 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 Trigo. 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 suavemente Suavemente. Rueda. Libra. 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 Galón. Galão. 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 Onça. 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 Onza, continente Oriental Oriental Lavabo Pía Lavabo Pía Lavabo Pía Lavabo Pía Trigo 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 Clima 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 Suavemente 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 Rueda, roda, roda, roda. Libra, 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 libra. Galón, galhón, galón, galhón. Onza Continente Oriental Oriental Lavabo Pía Condición 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 Ruina Destruir Ruina Destruir Ruina Destruir Ruina Destruir Domar 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 Hacia Em dirección a Hacia Em dirección a Hacia Propina Propina Grujeta Propina Grujeta Propina Grujeta Propina Grujeta Nosotros Nos 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 Nosotros Nos Nosotros Nosotros Nos Volar Mosca Volar Mosca Volar Mosca volar mosca muerto 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 hora 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 necesitar precisar necesitar 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 precisar condición 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 ruina destruir ruina destruir domar 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 hacia en dirección a hacia en dirección a propina propina grusetta propina grusetta nosotros nosotros nos nosotros nos volar 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 mosca volar mosca muerto 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 necesitar necesitar precisar león 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 director de escuela director 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 de escuela director 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 de escuela director director de escuela director diferente favorito Todo. Futuro. Dejar. Deixai. 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 Puede. Posso. Eso. Isto. Eso. Isto. Eso. Isto. Uña. Uma. Uña. Uña. Uma. Uña. Uma. Director de escuela Diferente Diferente Favorito Todo Futuro Dejar Deixei Deixei Puede Posso Puede Posso Eso Isto Isto Unha Uma Unha Uma Todos 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 Desde De Desde De Desde De Desde Desde De De Pensar 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 Ahora 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 Acerca de Sobre Acerca de Sobre Acerca de Sobre Acerca de Sobre Que 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 Querer 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 Pequeño 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 Visitar Visita Visitar Visita Visitar 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 Visita Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Hacer Faço Todos 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 Desde De Desde De Pensar 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 Agora 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 Acerca de Sobre Acerca de Sobre Que 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 Querer 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 Pequeño 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 Visitar 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 Visita Visitar Visita Hacer Hacer Faço Hacer Faço Arroz 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 Erroes Arroz Erros Arroz Erros cambio, mudança, cambio, mudança, cambio, mudança, cambio, mudança, mundo, 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 mundo. Reciclar. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. Regalo. Presente. De. Do. Do. De. Do. De. Do. Passeio. 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 PASSEO VIDA CONTENIDO Conteúso, contenido, 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 astronave, nave espacial, astronave, nave espacial, astronave. nave espacial arroz 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 cambio mudança cambio mudança mundo 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 reciclar 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 regalo presente regalo presente de do de do passeio 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 vida 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 contenido 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 conteúdo astronave nave espacial astronave nave espacial de verdade realmente 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 de verdade realmente tierra terra 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 asombro surpreender asombro surpreender asombro surpreender exactamente 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 niño, crianza, niño, crianza, niño, crianza, niño, crianza, jardín de infancia, jardín de infancia, jardín de infancia, jardín de infancia, transeunte, 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 modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, brazo, 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 aplastar, esmagas, aplastar, esmagas, aplastar, esmagas. De verdad, realmente, de verdad, realmente, tierra, 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 asombro, surpreender, asombro, surpreender. Exactamente, 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 niño, criança, niño, criança. Jardín de infancia. Jardín de infancia. Jardín de infancia. Jardín de infancia. Transeunte. 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 Modelo. Padronizar. Modelo. Padronizar. Brazo. Brasso. Brazo. Brazo. Aplastar. Esmagas. Aplastar Esmagas Dedo del pie Fidupe Dedo del pie Fidupe Dedo del pie Fidupe Dedo del pie Fidupe Prisa Presa Prisa Presa Prisa Presa 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 Helicóptero 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 Necesario Necesario Necesario. Casco. Capacete. Reserva. Lesión. Prejuicio. Lesión. Prejuicio. Lesión. Regla. 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 Avanza. 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 Equipo. Equipamento. Equipo. Equipamento. Equipo. Equipamento. dedo del pie dedo del pie prisa helicóptero 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 necesario casco capacete reserva lesión prejuicio regla 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 avanzar 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 equipo equipamento 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 invitación convite invit invitación 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 invit invitación convite para para la 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 Massa Novela Romance Novela Romance Novela Romance Novela Romance Mojado Molhado Mojado Molhado 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 Oscuro Sombrio Oscuro Sombrio Oscuro Sombrio Oscuro Sombrio Superficie 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 Oxígeno, oxigénio. Rescate, resgatar, rescate, rescate, rescate. Resgatar. Rescate. Resgatar. Lesionar. Frirse. Lesionar. Frirse. Lesionar. Lesionar. Frirse. Invitación. Convite. Invitación. Convite. Guión. Ruteiro. Guión. Ruteiro. Massa. 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 Novela. Romance. Novela. Romance. Romance. Mojado. Mojado. Molhado. Mojado. Molhado. Oscuro. Sombrio. Oscuro. Sombrio. Superfície. 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 Oxígeno. Oxigénio. Oxígeno. Oxigénio. Rescate. Resgatar Resgate Resgatar Lesionar Ferir-se Lesionar Ferir-se Flotador 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 Escotilla Sucar Escotilla Sucar Escotilla Sucar Escotilla Escotilla Sucar Consciente 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 descansa en paz chasquido brillante 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 emisión transmisión Emisión. Formiga. Hierba. hierba diapositiva flotador escotilla consciente de descanse en paz descanse en paz chasquido estolar brillante brillante emisión transmisión formiga 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 hierba hierba grama hierba grama diapositiva deslizar diapositiva deslizar preguntarse maravilla maravilla permanecer permanecer Ciudadano. Ciudadano. Multitud. Multidão. Multitud. Multidão. Multitud. Multidão. Multitud. Multidão. Reunir. 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 reunir venir reunir venir límite dimit límite dimit límite límite dimit micrófono 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 soltero solteiro 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 araña Araña, 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 araña. Preguntarse, maravilla, preguntarse, maravilla. Permanecer, permanecer, permanecer. Permanecer, encanto, charme, encanto, charme. Ciudadano, cidadão, ciudadano, cidadão. Multitude, multidão, multitude. Multidão, reunir, 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 reunir. Límite, limite, limite, limite. Micrófono, 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 micrófono. Solteiro, solteiro, solteiro. Aranha, araña, araña, aranha, aranha. Marido, marido, marido. Marido, 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 marido. Piel, 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 piel. estado anímico humor escena siena hoja folha relógio mono mekaku duplo colección 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 marido 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 piel 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 estado anímico humor estado anímico humor escena cena escena cena hoja folha hoja folha reloj relógio reloj relógio mono macaco mono macaco planeta 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 duplo copia duplo copia de colección 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 mirar contemplar mirar contemplar mirar contemplar mirar contemplar unido dimit unido dimit unido dimit unido dimit salto 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 piedad 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 aventuras poeta 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 Poeta. Desarrollo. Desenvolvimiento. Desarrollo. 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 Desenvolvimiento. Desarrollo. Desenvolvimiento. Destello. Instantáneo. Destello, instantáneo, interromper, interromper. Recitar. Mirar. Contemplar. Unido. Demite. Unido. Demite. Salto. 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 Piedade. 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 Aventuras. Aventura. Aventuras. Aventura. Poeta. 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 Desarrollo. Desenvolvimento. Desarrollo. Desenvolvimento. Destello. Instantáneo. Destello. Instantáneo. Interromper. 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 Recitar. 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 Recitar.